¿Cómo te llamas? Y antes trabajaba en la radio, en Colisael, con Moshe Sha'ur y Zeldahogadia, y trabajé en el proyecto folclor de Moshe Sha'ur y me ocupé de la cultura de los judíos de Marruecos español, judío español de Marruecos, se llama Jaquetía. Jaquetía. Y mi trabajo era de grabar a informantes, personas mayores o hombres y mujeres que conocían cantares y cuentos y tradiciones, refranes, durante 20 años más o menos hice eso. Y al mismo tiempo, un poco después, Moshe Sha'ur creó la revista Aquí Urshalayim. ¿Tú escribiste? Sí. En la revista Aquí Urshalayim me hizo una rubrica que se llamaba El cantonico de Jaquetía en la que yo escribía. Y el libro este es la reunión de todos los artículos que yo escribí para Aquí Urshalayim en la rubrica del cantonico de Jaquetía de Aquí Urshalayim. Y además añadí unos cuantos otros artículos y sobre todo puse muchas fotos, muchas ilustraciones y mis refranes y cantares y cosas para más… ¿Puedes verla? ¿Puedes verla? ¿Qué quieres verla? ¿Un cantar? Cantar. Cantar. Entre los cantares hay las romanzas y hay una romanza que fue escrita en Marruecos y que sigue todas las leyes de la romanza, como las romanzas de España, pero esta fue escrita en Marruecos. Se llama el Mostadí y dice… Medianoche ya es pasada y los gallos quieren cantar, cuando saliera Shería de Tanger para Tetuán. Tres naciones con él trae, todas tres a su mandar, de Arabim y Rifim, bárbaros no hay que contar. Y antes que la ciudad llegue, un billete mandó a echar. Y a nombre de Silhajr Kebir, alcalde de la ciudad, si la ciudad me entregares, no te haré ningún mal. Si la ciudad no me entregas y a bombarla, la he de tomar. La respuesta que le dieron, negra, era y de contar. Vete, vete, tu shérife, vete para tu ciudad. Pelea con tu hermano y saca tu hombredad. Y el sábado mañanita, Bomba se empezó a tirar. La primera que tirara no le hizo ningún mal. La segunda que tirara era… Esa hizo mucho mal, matar a padres y a hijos, y a Albas para casar. Matar a una novia nueva cuando salió de Jupá. Muy hermoso. Es un cantar, una romanza, pero escrita en marruecos. ¿Tienes refranes? ¿Refranes? Claro, sí, hay muchos. Hay refranes… Todo el libro está lleno de refranes, así que… El parir embellece y el criar envejece. Boda y parida no es cada día. Éramos muchos y parió abuelita. ¿Dónde naciste? Yo nací en Tángel. Marruecos, Marruecos español. Yo sé, yo sé. ¿Más refranes o…? Más refranes. Vamos a ver. El hombre propone y el yo dispone. Quien parte y desparte coge la mejor o la menor parte. Hay también refranes humorísticos, como… Ah, wow. Ya, este… Eh… Cuando uno está… Que no sabe lo que hacer. La guajlá le repiento, que besó a una alasba y se arrepintió. La alasba es una jovencita, una muchacha. O… De todo tiene orico, hasta algeña en el culico. O… El… El dinero de Eja y de Mikamoja no trae ver a Ja. Para decir por el dinero que se gana en Purim y en Diyabeal. O… ¿Qué hay más? Eh… Eh… A ver si me encuentro… Hay una… Me articuló nada más que con refranes, pero… Eh… Eh… ¿Qué tal es esto? La… La... 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 El hijo del judío, del judío, al mes anda y al año... al año gatea. Ah, gatea. Que de... O diezgan, eh... entre vaishlaj y beshalaj todo hace mucho frío hay algo sobre la el Shabbat de Eja el Shabbat Eja es de Tishabel el Shabbat Eja el marido ensañado y la lafina quemada la lafina es Hamim la comida de hay cuentos también cuentos de en Tetuán había un personaje que hacía como Yoha hay cuentos de Yoha pero también hay cuentos de ese personaje que existió que se llamaba Yusiko Lankri y hay cuentos por ejemplo Yusiko Lankri en una cierta ocasión se encontraba en Shauhen él era de Tetuán y Shauhen es otra ciudad de Marruecos del norte Yusiko Lankri se presentó al rabino de la ciudad haciéndose pasar por el hijo del Dayan de Tetuán creyéndole el rabino de Shauhen le recibió como y como le invitó a comer la alojó en su casa le trató como con todos los honores como al mejor huésped pasó algún tiempo el rabino de Shauhen se encontró un día con el Dayan de Tetuán y aprovechó para contarle cuánto gusto y honor había tenido en recibir a su hijo en su casa y todo lo que había hecho para que se sintiera bien y que estuviera satisfecho entendiendo que se trataba de alguna jugada de Yusiko Lankri el Dayan de Tetuán lo mandó a llamar Yusiko ¿qué es esto que dices? ¿así se miente y se engaña a la gente? ¿cómo te atreviste a decir que eres mi hijo? yo repí yo ni mentí ni engañé a nadie no dices que el Dayan de Tetuán es el padre de todos los Yetumim o yo también soy huérfano muy hermoso el Dayan de Tetuán el Dayan de Tetuán Gracias.